Gracias, gracias a todos y a todas, y a todes, gracias, gracias por estar aquí, muchas gracias. Hoy, 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 hoy. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Recién, recién Cristina recordaba y felicitaba el triunfo electoral de Evo Morales. Hoy, 27 de octubre, cumpleaños Lula, que es un hombre injustamente preso y por quien debemos seguir pidiendo por su libertad. ¡Lula Libre! ¡Vamos! ¡Lula Libre! ¡Lula Libre! ¡Lula Libre! ¡Lula Libre! ¡Lula Libre! En toda Latinoamérica y en el mundo también. Quiero decirles, quiero decirles que hoy, hoy, con el voto de todos ustedes, de todas ustedes, empezamos a dar vuelta a una página tremenda que se empezó a escribir aquel día de diciembre del año 2015. Aquel día, aquel día, se instalaron en el gobierno quienes creen que hay un momento en que los ricos ganan tanto que derraman riqueza sobre los pobres y no se dan cuenta que en verdad lo único que hacen es enriquecer a unos pocos ricos y lastimar a millones de argentinos. Esa página empezó a darse vuelta hoy y esa página se va a olvidar y vamos a empezar a escribir otra historia el día de diciembre cuando lleguemos con Cristina al gobierno, cuando Axel sea el gobernador junto a Verónica. y vamos, como dije antes, vamos a invitar a todos los argentinos a construir ese país. Nosotros no somos el frente de nosotros, somos el frente de todos y en ese todos debemos incluir a toda la Argentina, debemos convocar a todo aquel que quiera alcanzar los mismos horizontes que nosotros queremos alcanzar, no va a ser fácil la tarea, pero lo vamos a hacer entre todos y todas, como hemos hecho cada una de las grandes cosas que hicimos en este tiempo. Siempre recuerdo yo que cuando Néstor le pagó al Fondo Monetario y nos liberó de las políticas del fondo, no fue Néstor quien le pagó, fue el pueblo argentino quien ayudó a hacerlo. Y es el mismo pueblo argentino que estoy convencido yo, nos va a ayudar a Cristina y a mí a ser la Argentina que nos merecemos. Llevamos, llevamos, tenemos todo un día de elecciones con todo lo que eso supone y ustedes han tenido, no sé a dónde llegan porque se me pierde la vista y sigo viendo argentinos que vinieron hasta aquí, pero ustedes llevan horas aquí. Mi gratitud a cada dirigente, a cada militante que llevó nuestro mensaje para convencer a argentinos, al trabajo incansable de todos ustedes. Mi gratitud al equipo que trabajó en la campaña, que nos acompañó y que puso todo su esfuerzo. A todos y cada uno de ellos, gracias. Y quiero pedirles, quiero pedirles, quiero pedirles, ya para terminar. Hace cuatro años venimos escuchando que dicen, no vuelven más, pero una noche volvimos y vamos a ser mejores. Gracias a todos, gracias a todas. Muchas gracias.